La fabricante estadounidense Chrysler llamó a revisión en China 19.572 vehículos importados debido a fallos en el airbag, según informaron las autoridades de control de calidad de este país. Los vehículos implicados son todoterrenos Jeep Grangler y berlinas Chrysler 300C, manufacturadas entre 2004 y 2012, como detalló la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena. Algunos de estos vehículos podrían presentar defectos en el airbag del copiloto, con el riesgo de que el artefacto hinchable de seguridad, producido por la firma japonesa Takata, explote al abrirse y pueda lanzar pequeños objetos en forma de metralla contra los ocupantes del automóvil. Este problema, que se calcula que en China afecta a unos 20 millones de vehículos, algunos han sido revisados en operaciones anteriores, ha sido ligado a algunos accidentes mortales ocurridos en varios países en los últimos años. Chrysler se comprometió a cambiar los airbags defectuosos sin cargo para los dueños de los vehículos afectados.